Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Bueno, en el video que hice comentando todos los cambios de la LEC de 2024, bastantes me pidieron que haga un poco de otras regiones, principalmente Corea y China. Así que el día de hoy voy a traer un poco todos los cambios que hubieron los equipos de cara al 2024, que fueron bastantes. La verdad que Corea se movió mucho porque este año terminaron prácticamente todos los contratos de la mayoría de los jugadores. Por eso hemos tenido muchísimos muchísimos cambios, así que vamos a ir comentándolos uno por uno. Primero vamos a empezar por el equipo de Diplaz, por el equipo de Dammon, que la verdad que hicieron bastantes cambios. De hecho, se rompió la dupla de Showmaker y Canyon prácticamente desde que nacieron. Showmaker y Canyon toda su vida jugaron juntos prácticamente. Y este va a ser el primer año que no jugarán juntos. Y el roster de Dammon Kia va a ser Kingen, Lucid, Showmaker, Eimin y Keling. Sinceramente, a mí me sorprende que mantengan a Keling porque Keling fue de los peores jugadores de Diplaz en el Mundial y realmente si había algún jugador al que creo que podían haber cambiado era él y no justamente a Canyon. Seguramente Canyon se fue porque quería cambiar aires, etc. Pero realmente llama muchísimo la atención que Diplaz arme un roster y siga manteniendo a Keling como un, no voy a decir estandarte ni mucho menos, pero como una opción. Así que particularmente me sorprende. No creo que sea de los mejores rosters ni mucho menos. De hecho, creo que Diplaz se quedó un poquito bastante diezmado. Si bien creo que Kingen y Showmaker están bastante bien junto con Eimin, no me termina de convencer. Es un roster que sinceramente no me termina de convencer. Hay que ver Lucid y Keling en esta dupla de jungla support, cómo pueden llegar a jugar. Pero a priori no me terminan de convencer mucho. El equipo de DRX también ha hecho algunos cambios. Rascal, Sponge, Juhan, Setup y Keaijo. Se fue, como ya sabemos, se fue justamente Beryl después de tanto tiempo dentro de la organización. Se fue. Ya el año pasado había aguantado quedarse en un roster que no era el mejor del mundo. Pero bueno, sinceramente este roster, perdón, no lo dije todo. Es Setup, Kyauju, son los 2000 laners, perdón, Paduk y Pleata. Sinceramente, gente, si ustedes conocen un poco de las challengers de Corea y conocen a estos jugadores por haberlos visto, déjenme los comentarios. Porque yo sinceramente, salvo Rascal y Wuhan y Paduk, que estuvo en DRX este año, que fue un psicópata como juega, es un animal, literalmente siempre se tira para adelante. Salvo ellos tres, que evidentemente Rascal y Wuhan ya los conocemos del pasado, de estar en otras LSKs y demás. Pero el resto no los conozco. A Paduk sí, pero por este año. Después los demás no tengo ni idea quiénes son. Así que déjenme en los comentarios porque no tengo mucha información al respecto. En el equipo de Shenshi tenemos a King, Canyon, Chovy, Pace y Legends. La verdad que siempre Shenshi haciendo rosters a la altura y rosters muy, pero que muy competitivos. Prácticamente, sí, desde su creación, Shenshi siempre ha tenido rosters muy buenos. Salvo el 2018, que era cuando se llamaban KSB, creo, que hicieron un muy mal año. No, perdón, en el 2018 ya se llamaban Shenshi y quedaron últimos en su grupo de mundial, que fue ese año catastrófico de Corea. Y salvo esa época, que tampoco es que tenían un mal roster, sino que llegaron literalmente mental boom. Exceptuando esa época, siempre tuvieron rosters muy competitivos. Y yo creo que tienen, el equipo de Shenshi agarró las mejores piezas que tienen en la LSK y las ensamblaron en un mismo roster. King, Canyon, Chovy, Pace y Legends es un roster totalmente de ensueño. Habrá que ver cómo conviven estas personalidades, porque cada uno es un roster muy de ego, porque Pace juega hacia él. Evidentemente, Pace es un niño de 17 años. Van a querer que todo el mundo juegue hacia él. Ya sabemos lo que es Chovy y ya sabemos lo que es King y ya sabemos lo que es Canyon. Es decir, Canyon es un jugador que le gusta jugar muchos carries en la jungla y le gusta mucho que jueguen a través de él. Y de hecho, vean lo mal que la pasó Diplaz este año. Damwon tuvo un meta totalmente en contra de sus características como equipo. Ya sabemos que a Showmaker siempre le gustaba jugar esta clase de habilitadores para Canyon, para que juegue sus carries. Pero estábamos en un meta de Maokai, en un meta de Sejuani y demás. Y estos carries no los podía jugar tanto. Y ahí se vio una falencia importante del equipo. Pero claro, King va a estar dispuesto a sacrificarse como en su momento se sacrificaba Nuguri, aunque jugaba carries también. Pero recordemos aquella época de los famosos Horn de Nuguri y demás. Chovy será capaz de hacer lo mismo. No lo sé. Por eso, tengo curiosidad. Es un equipo de leyendas y es un equipo de absolutos locos. Pero habrá que ver cómo conviven a la hora de tener sus propias personalidades y sus propios pensamientos de cómo jugar. Así que yo creo que va a estar interesante. En el equipo de Hangualife tenemos Doran, Pinut, Seca, Viper y The Light. Creo que es un roster bastante interesante. Más que nada porque tengo muchísimas ganas de ver la dupla Viper y The Light. Creo que The Light fue de los supports de Corea que más destacó a lo largo del año. Y metiéndolo a Viper al lado de él, yo creo que va a pegar un step up terrible aún más de lo que fue este año. Y sinceramente, es un roster muy bueno. Es un roster muy bueno. Creo que la mayor duda puede estar en la topside. Que a veces Doran y Pinut... Bueno, ya sabemos lo que es Pinut. De que a veces se pierde un poco como jugador y demás. Pero más allá de eso, sinceramente creo que es un roster que apunta bastante, bastante bien. Katie Rolster, Perfect, Piosic, BDD, Deft y Beryl. La verdad que es un roster muy, pero que muy interesante también. Más que nada de media hacia bot. De media hacia bot tengo muchas ganas de verlo. BDD, Deft y Beryl. Porque Katie Rolster quiso juntar a un trío que salió campeón del mundo hace nada. El año pasado, que es Piosic, Deft y Beryl. Evidentemente, por algo los quería juntar. Y metes en este trío a BDD. Que sabes que dentro de la LSK es un seguro de vida. Y además creo que tuvo un año bastante decente BDD a nivel general. Y Perfect, que yo sinceramente no lo conozco. Pero si es un rookie coreano que cumple bien, te puede encajar en una filosofía de trabajo que viene más o menos bien ensamblada. Teniendo en cuenta la relación que tienen Piosic, Deft y Beryl desde tantos años. Y yo creo que tanto Perfect como BDD podrían ensamblar bien. Y podrían tener una buena filosofía de trabajo juntos y ser un equipo interesante. Quantum Freaks es el único equipo que no tenemos todavía cerrado, por así decirlo. Pero teniendo en cuenta que Quantum Freaks es uno de los equipos que suele armar rosters mediocres, por así decirlo. No me iba a esperar a traer este video por saber cuál era este roster. Quería traerlo cuanto antes, antes de que termine el año. Y la verdad que Quantum Freaks no es un equipo que marque diferencia en la LSK. En el equipo de Sandbox tenemos a Clear, Wheeler, Closer, Hena y Xiong Hun. Xiong Hun el jugador que estuvo en Astralis este año en la LEC. Tengo ganas de ver a dos jugadores en particular que son Closer y Xiong Hun. Sinceramente Wheeler siempre me pareció muy malo. Recordemos es aquel mundial de 2020 que la verdad fue, no sé si fue 2020 o 2021. Pero Dios mío, trato de borrar de mi memoria ese mundial porque lo de Wheeler fue totalmente espantoso. Evidentemente ya pasaron bastantes años y habrá evolucionado un poco como jugador. Pero creo que Sandbox es uno de esos equipos. Es uno de esos equipos que, bueno, no los tenemos muy en cuenta. Y a partir de acá, cuando un Freaks, Sandbox, el propio Red Force también, son equipos que van a estar en la parte baja de la LSK. Es evidente que van a estar en la parte baja de la LSK. Y los equipos importantes, los Katie Rolster, Shenshi, Hangualife y demás, son los que claramente estamos hablando de los que van a estar en la parte alta de la tabla. Red Force parece que va a mantener más o menos el roster que tenían antes. Es decir, no hicieron bastantes cambios a nivel general. Faltan algunas confirmaciones, pero creo que, es decir, D&D, Fiesta, allí son jugadores que estaban en este año, si mal no recuerdo, en Red Force. Que Red Force creo que fue el único equipo, creo que terminó el Summer Split sin ganar un solo mapa. Corríganme si me equivoco, pero creo que en el Summer Split o ganó un mapa o ganó dos, nada más. Digo dos mapas como series, no estoy hablando de mapas sueltos. Uno de los peores equipos de la LSK y muy probablemente siga siendo lo mismo. Fiesta es un midlaner que, bueno, te pones Fiesta como nombre y la verdad que tus partidas van a ser un poco así. Ya este año fue muy malo y D&D, Fiesta, SheWay, no son jugadores que particularmente llamen mucho la atención, la verdad. Brion, Morgan, Hidion, Karis, Envy y Effort. Sinceramente, creo que Morgan ha evolucionado un poco como jugador. Creo que no ha tenido el peor de sus años, Morgan. Creo que ha tenido años en los que jugó bastante peor. Si bien no es un jugador muy bueno dentro de lo que es la LSK, creo que te puede cumplir bien para lo que es este roster. Gideon, no tengo mucha idea quién es, la verdad. Karis es bastante decente. De hecho, a mí Karis, a nivel como juega la fase de líneas, me parece bastante interesante. Es verdad que después se pierde un poco. Y después, Envy y Effort. Creo que es un roster. Evidentemente no es un roster que pueda llegar a ser playoff de manera contundente. No es un roster que los tengamos arriba. Pero es un roster que te puede dar un susto, te puede ganar alguna serie. Algún sustito creo que te va a dar, pero no mucho más. Sinceramente, no creo que sea un roster particularmente bueno. Pero para pelear contra cuando un Frick, Sandbox y Redforce, creo que podría llegar a ser mejor que ellos. Incluso que DRX y tal. Y algún susto a los de arriba les puede llegar a dar. Y por último, tenemos al equipo de T1. Que se mantiene exactamente el mismo roster. Los campeones del mundo. Zeus, Honor, Faker, Gumayusi y Keria. Hay un cambio. Coma, el famoso coach de T1 durante tantos años vuelve a la organización. Y ese es el único cambio. Zeus tuvo ofertas muy fuertes de China. Pero al final no decidió irse a la LPL. Aunque teniendo en cuenta esas ofertas, yo creo que los de T1 le habrán tenido que subir el sueldo segurísimo. No solamente a Zeus, sino que a la mayoría de los jugadores de T1. Pero bueno, es lo que hay. Así va a estar un poco la LSK. Como rosters interesantes sí que tengo ganas de ver. Evidentemente, Shenshi y Hangualife son los dos equipos que más ganas tengo de ver. De cómo se pueden desarrollar. Y también tengo cierta curiosidad de ver cómo jugadores como Piosic, Deft y Beryl se reencuentran en el equipo de KT Rolster. Recordemos que Deft ya estuvo en el equipo de KT. Y bueno, yo creo que va a ser bastante interesante volverlos a ver. Y nada gente, quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan de estos rosters de la LSK. Ustedes también déjenme en los comentarios qué roster más les gusta, qué roster tienen más ganas de ver y demás. Así que como siempre digo gente, no olviden suscribirse, activar la campana, seguirme en todas mis redes sociales. Coméntenme también si quieren ver un video de la LPL. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo ahí. Chau chau.